Grupo de Oro Presenta Por lo menos 10 mil maestros michoacanos se espera se concentren en la movilización que realizará el ala magisterial disidente en la capital del país, en donde exigirán la abrogación de la Ley de Educación, así como mejores condiciones salariales para los trabajadores de la educación. De acuerdo con el secretario técnico A de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se sumarán docentes de las 22 regiones de la entidad, quienes desde la madrugada de este 15 de mayo partieron hacia el Distrito Federal para sumarse a la protesta. En este contexto, los agremiados a la CENTE en la entidad coincidieron en que más que festejar el Día del Maestro, se aglutinarán para defender los derechos laborales y mantener la jornada de lucha en la que no descartan un posterior paro de labores si no existe respuesta a sus demandas, más aún cuando la negociación salarial será según el convenio asignado a partir de la fecha entre CEP, CENTE y aplicará para el resto de las entidades federativas. Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratin.